Un joven de entre 20 a 25 años de edad fue asesinado de al menos un balazo en un costado. El homicidio sucedió en la confluencia de las calles Puerto Soto La Marina y Puerto de Todos los Santos, en la colonia Circunvalación Belisario de Guadalajara. Cerca de las 10 de la noche de este viernes, vía reporte de radio, policías municipales fueron informados de una agresión a tiros. Para cuando llegaron, al lugar de las referencias localizaron a un oxiso tirado en el suelo y al exterior de un domicilio. Solo por protocolo solicitaron la presencia de paramédicos para confirmar el deceso. En palabras de vecinos, el ahora muerto fue perseguido por una motocitleta, de donde le dispararon en reiteradas ocasiones. Además, escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego. Hasta el corte de la redacción de esta nota, la víctima no fue reconocida como habitante de la cuadra. Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado ya trabajan en las primeras indagatorias sobre el tema. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la morgue de la ciudad para su clasificación. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.